Aplausos 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 ¡Ah! ¡Oh, no hay nunca niña! Me marché de tanto atrás La petición sobre los dos Y el que sepa lo que me da ¡Oh, porque me lo conocés! ¡Me voy a volver a vivir a ti! ¡Aunque la gente que hay más nunca No puedo dar a mi corazón Yo de verdad es que la juventud Al día atrás No es la rueda La gente que hay más ¡Portací nada! ¡Y ahora no hay conocer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!